estamos en vivo dímelo, 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 dímelo si, 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 estamos en vivo mi amigo, mi amiga vamos con el video de Urcha en su segundo despertar vamos a hablar de él un poquito, vamos a ver si realmente él es bueno es bueno que tú lo saques, en qué nivel deberías sacarlo cómo se puede reunir, creo que tiene muchas muchas variantes de cómo se puede reunir, pero vamos a hablar primero de sus valores todos sabemos que los monstruos tienen ocho valores los primeros cuatro valores que son muy importantes como el HP, el ataque, defensa y velocidad lo más importante que él tenga es el HP es lo más importante, diría que lo deben buildear tres veces HP, triple HP y la velocidad no tanto, voy a explicar por qué no debe tener tanta velocidad ahora, de los últimos cuatro valores que es tasa crítica, daño crítico, resistencia y precisión lo que es el ACC, esos cuatro para mí son bien importantes cada uno de ellos especialmente la tasa crítica para que él dé con daño crítico en su primario y obviamente que tenga buena precisión para que ponga los divos vamos entonces con él, voy con el ulti primero para explicar por qué no debe ir tan rápido él provoca a los enemigos solamente por un turno pero tiene un chance de 70% y si lo tienes skill up o sea, si lo tienes con las habilidades completas, vas a hacerlo al 100% esto, él se va a poner el buff de contraatacar, que es este buff que está aquí de contraatacar, este que está acá, que es el de hacer revenge, el que se pone Fenjang él se lo pone por el tres turnos, por eso es que él no debe ir tan rápido porque a él ponerse ese buff, él va a atacar con el primero con el primer skill y va a infligir daño a un 100% o sea, su daño aumenta a un 100% con ese buff y entonces puede bajar barra a un 25% por eso es importante que tenga mucha tasa crítica para que con daño crítico y en adición tenga precisión para que baje barra ponga estos buffos, ponga el secundario que vamos ya mismo y en adición a eso, pues puede pegar bien sólido ahora bien, en el segundo, él va a infligir daño por el más HP del enemigo o de todos los enemigos y va a debilitar el poder de ataque por dos turnos luego también puede provocar con 50% de probabilidad en este ataca por el más HP de él este no ataca, simplemente pone eso vamos a probar a Ulcha vamos a probar a Ulcha para que ustedes vean un ejemplo con Galeon con la defensa rota del enemigo y él con el buffo de ataque vamos a ir acá, vamos a poner ahí le dimos y miren lo que pasa primero vamos a poner lo de provocar ahí estamos él no está, váyale luego vamos con la runa y luego vamos a hablar de la runa ve, boom, 10.000 one shot boom, 10.000 ahí le da boom, 11.000 boom, chao 21.000 ahí dio el crítico 21.000 él no tiene daño crítico él no tiene daño crítico y dio 21.000 vamos entonces a ver aquí vamos a ver cuánto ahí vamos a ver pap, el rugir no hay defensa rota 3.000 más o menos más o menos hizo casi la mitad de daño ahí Ulcha vamos a ver sin defense break sin buffo de ataque 8.000 8.000 ahí dio crítico es por el más HP de él vamos a ver entonces de nuevo vamos a Ulcha otra vez a darle ahí le estamos dando y ahora vamos a hacer el secundario a ver cuánto ataca vamos a ver cuánto ataca con el secundario ahí 5.000 11.000 y no vi cuánto dio al primero vamos a ver todavía no tiene vez lo de contraatacar y luego vamos a explicar cómo lo puede buildear a él yo lo tengo ahora mismo creo que se es roto pero él tiene varias opciones de cómo buildear se ve vamos a tirar el provocar solamente ahí provocó a uno vamos a darle acá y le vamos a dar a él 12.000 vamos a ver si ahora le damos resistió 8.000 porque no dimos crítico por eso es importante de que Ulcha sí tenga tasa crítica es un monstruo es un monstruo que no es te puedo decir que no va a ser fácil de runear por el hecho de que si hablamos de las 8 estadísticas por lo menos mínimo tú necesitas alrededor de 6 7 estadísticas quizás la que menos te voy a decir es la de ataque y con todo y eso pues necesito un chispitito de ataque tenemos que hablar también de los escalados de Ulcha pero ahora mismo en SummonerWalkWikia.com no está la tabla de Ulcha con el segundo away que está con el primero que para mí Ulcha en dos estrellas a mí él no me gustaba él consideraba que era un monstruo un poco o sea un poco no era malo punto hay que hablar con la verdad y siempre lo hemos dicho en este canal o sea era un monstruo que es malo que no era eficiente a la hora de tú llevarlo al modo de combate de la RTA no lo veía tampoco para Guild Wars no lo veía para nada ahora quizás con lo que hace se puede llevar si para Guild Wars veo que es un monstruo más defensivo que aunque es un tipo HP que es un monstruo tanque lo veo para defender este a Ulcha veo que para Guild Wars puede ser una buena opción porque yo tomé la decisión de subir a Ulcha y no subir a otro más porque yo tengo a Nix y siento que él se puede complementar con Nix ahora creo que Ulcha hubiese sido más interesante si este skill lo bajaban a dos turnos y este skill ya está a tres turnos porque entonces así se podría volver o sea podría estar provocando constantemente y podría ir infinito yo lo hago porque yo tengo a Nix entonces Nix alarga los turnos y ustedes saben que yo estoy tratando de buscar vida a mi Nafight de Lugia y Oscuridad sabemos que mucha gente a cinco años del juego todavía no tiene Nafight de Lugia y Oscuridad gracias a Luri ¿verdad? tuvimos la dicha de que sacamos nuestro Nafight de Lugia y Oscuridad a nuestros cuatro años cumplidos en Summoners War tuve la suerte de sacarlo y pues quiero darle uso a Nix Sousaku a Ulcha veo a ver si es un buen monstruo no es un mal monstruo no es un mal monstruo este tampoco es un monstruo creo que es un monstruo que que está decente las estadísticas me gustan es un monstruo que es bastante tanque vamos a ver la run a ver aquí está no está Energy Nemesis Focus y pues obviamente hay varias formas de tu poder buildear a Ulcha puedes buildearlo Vampire claro Vampire para que él se vaya recuperando el HP pero entonces sabemos que el Vampire es por ataque eso ahí vas a tener que llevarle un chipito de ataque ahora mismo tiene 400 de ataque pero su tasa crítica 47 es muy mala eso es muy mala eso que estos cuatro estadísticas que están abajo necesito que tengan más por encima del ataque quizás defensa no defensa debería tener más por lo menos que llegue a sus 1000 1200 creo que estaría bien y creo que con un HP de 40.000 a 45.000 creo que estaría súper bien quizás con una velocidad de más 80 más 85 también va a estar ahí para que por lo menos esté de hecho de hecho de hecho Nemesis yo lo puedo quitar para que no esté o sea que se quede tratando de estar dándole a lo que es el contraatacar y puedes armarlo Dispel Destroy creo que Dispel Destroy es algo interesante sería vamos a decir un tipo Minial también y me dirán cacho que cómo va a hacer claro que sí porque está haciendo Revenge con 100% porque él se pone contraatacar y entonces tú estar haciendo Dispel y estar haciendo el Destroy sería súper interesante pero ojo recuerden que él tiene que provocar para hacer eso puedes armarlo Violent puedes armarlo Violent para que entonces tengas contraatacar aquí y pues entonces haga pero Violent no lo veo para que se quede contraatacar por eso digo ponganlo lento lo veo Dispel lo veo Vampire lo veo Destroy es como lo veo Destroy Nemesis quizás si lo tienes bastante lento para que coja un chispito de turno ahí pero creo que el set que más me gusta para mí es Destroy o sea lo veo a él Destroy Full Destroy puedes hacerlo Vampire Destroy claro que sí vamos a probarlo a él ahora vamos a probarlo a él en lo que es las bases en defensa aquí ustedes saben que podemos probar acá en defensa no sé si él me ganó aquí una vez pero ya ya ahí está vamos a hacer la prueba y yo voy a llevármelo a él vamos a tirarle con todo vamos a tirarle con todo y yo voy a llevármelo aquí no voy a hacer él voy a hacer algo acá voy a llevarme a él entonces me voy a llevar acá a ¿dónde está Garo? quiero irme a Garo y me voy a llevar a Diana ahí estamos no sé por ponerlo así vamos a ponerlo así entonces vamos a darle autoplay a ver qué es la que hay qué es lo que va a hacer Ursa vamos a ver aquí ahí viene el módulo Estonea ahí ponemos escudo ahí le están dando a Ursa vamos a ver aguanto ahí uff solamente provoca ahí jaja ahí provocó a Garo ahí le está dando a Garo vamos a ver aquí viene Diana le va a dar estamos viendo a ver si Estonea Estonea a Ursa por eso digo resistencia a Ursa porque si lo vas a hacer bastante lento creo que la resistencia es súper importante en él vamos a ver ahí le va a quitar todo ahí contraataca vamos a ver ahí ahí está haciendo ahí ahí dio bastante chévere ahí se va Garito vamos a ver ahí va a provocar a Diana importante se provoca como ustedes vieron a Diana importante ahí le da uff espectacular espectacular mi paladina no está skill up tampoco Ursa está skill up vamos a ver ahí Ursa está estoneado importante por demás que Ursa sigo diciendo con una resistencia pero un monstruo espectacular por eso digo demanda de mucha demanda pero de bastantes valores y ahí la Diana se queda pegada otra vez estonea ahí lo protegen un chispito ahí la Diana haciendo la suya creo que Diana aquí se está robando el show vamos a ver quizás con el monquiquín de agua llevarse a Ursa ahí murió vamos a ver yo no veo a Ursa verdad vamos a acabar esto vamos a cambiar aquí entonces vamos a quitar aquí y vamos a poner al monquiquín de viento a ver y entonces acá vamos nosotros a hacer una última prueba aquí voy a quitar entonces vamos a poner a Theomars a Edna y vamos a poner aquí a vamos a poner no unas armonias ya eso es lo que vamos a poner movilón armonia y vamos a poner a Tanari vamos a ver que es la que vamos a ver si puede si puede esa ofensiva ganarle a entonces a esa defensa vamos a ver ahí le tiran a Ursa con todo boom ahí Ursa está uff vamos a ver ahí provocó Ursa completo y estonean a Ursa estonean resistencia importante ahí está para que ustedes vean ahí le dan ahí le quita bastante la vida vamos a ver ahí le da a Tanari ahí estonean y Chai se queda sin hacer nada yo estoy diciendo Ursa no es no es malo aquí quizás no lo estamos viendo o sea es un monstruo que quizás en defensa pero requiere de mucho requiere de mucho yo no lo veo malo lo veo quizás para atacar yo en ofensiva con él con Knicks por eso lo subí en Tio Way en Tio Way él estuvo haciéndolo auto en un equipo ahí en Tio Way Hard qué pena que el Tio Way Hard es ese tío pero lo veo lo veo en Tio Way con Knicks muchos dirán que es la paladina de los pobres pero yo creo que es más fácil sacar a la paladina que Ursa yo creo que Ursa va a ser un monstruo si ustedes me preguntan a mí si Ursa es malo no voy a decir que es malo si me preguntan si es OP no es OP si me preguntan entonces yo les digo que es bueno un monstruo que es bueno pero lo veo bastante let game requiere de que tenga una resistencia espectacular ya como ustedes vieron ahí eliminado o sea requiere de que tenga una resistencia espectacular y además de eso requiere de que tenga una precisión tasa crítica HP defensa requiere de muchos valores así es como yo va a Ursa para que Ursa entonces sea un problema en defensa y quizás lo veo más también usándose como en ofensiva en Guild Battle y Sick Battle y quizás en defensa de Guild Wars de Sick Battle de lo que es 4 estrellas ponerlo ahí claro que si puede dar bastante dolor de cabeza si te lo llevas con algún monstruo esa debe ser mi ofensiva esa debe ser mi defensa mejor dicho Moulon Tanaris y eso está muy linda creo que está muy linda adiós 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 y entonces aquí ponemos a nuestro primer Moulon ponemos a donde está Tanaris Tanaris y ahí ponemos a Harmonia que en verdad se llevaron un show espectacular ahí estamos la Harmonia no está tan linda pero ahí estamos nada Urcha aquí no pudo no pudo hacer nada así del otro mundo nada del otro mundo pero en T.O.V. no lo voy a ver me gustaría hacerlo en Heart pero vamos a ver vuelvo y repito Urcha este no es algo P no es algo roto ahí lo tienen ustedes decían si le gusta Urcha o no pero yo les diría que no sea su primero en invocar de verdad no creo yo lo hice por Tanaris pero es normal o sea es normal no lo veo la gran no lo veo la gran cosa por ponerlo así tienes que saberlo llevar con algunos equipos y eso so el review de Urcha vamos a dejarlo intermedio ¿está bien? así que mi amigo mi amiga estamos en vivo y miren lo que sacamos ahorita casi ahora estoy bien contento nuevo juguete nuevo juguete ahí está la paladina Josephine ahí está llévatelo Luli bye bye llévatelo Luli 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 llévatelo Luli